Se tola el capón de Sale flor de arena a cada isla Subuti da pola la bala de Puma puma padalovum Azeita ringa lo dangalana matear Shalai Dela nakapalagisar Tozolol at show alabay Asi na matala balanggadi Jumpa, jumpa ali la da Irane maru andaba la tela Azeita ringa lo dangalana matear Shalai La tela me echaba quizá Esan diwa, esan diwa, esan diwa Esan diwa, esan diwa, esan diwa Azeita ringa lo dangalana Azeita ringa lo dangalana Azeita ringa lo dangalana matear Azeita ringa lo dangalana matear Oye ande balabay Azeita ringa lo dangalana matear Shalai Shalai Azeita ringa lo dangalana matear Azeita ringa lo dangalana matear Shalai Esan diwa, esan diwa, esan diwa Shalai La tela me echaba quizá Shalai La tela me echaba quizá Shalai Shalai La tela me echaba quizá Shalai Shalai Shalai